Esta noche nos vamos directamente al circuito Phoenix, situado en Arizona, Estados Unidos. Por primera vez en toda la historia de la Liga Nacional de Escuderías, tendremos una prueba oval, al más puro estilo americano y con todas sus repercusiones. No por eso nos olvidamos de su parte Roat, un circuito interior que contiene curvas muy difíciles, pero dejémonos de Roat y vayamos a lo que nos toca en esta prueba, su versión principal, el oval, un speedway de velocidad media-baja que debido a su orografía tiene tres vértices. En él, los pilotos alcanzarán casi los 250 km por hora. Al tener unas curvas poco peraltadas, 10-11 grados de inclinación aproximadamente, los pilotos tendrán que reducir la velocidad. Incluso llegarán a usar el freno, ya que a medida que pasen las vueltas tendrán menos agarre debido al fuerte desgaste de los neumáticos, lo que puede llevarnos a ver las famosas banderas amarillas. Las banderas amarillas juegan un gran papel en estas carreras. Si hay algún accidente y los coches pueden suponer algún peligro para los demás, aparece la bandera amarilla y sale el llamado Pace Car, entonces todos los pilotos se ponen detrás de él durante unas pocas vueltas. En este punto, los equipos tendrán que variar sus estrategias y decidir si les merece la pena entrar en boxes para cambiar ruedas y repostar o mantenerse en pista para no perder posiciones. Vamos a explicaros también el peligro que conlleva la entrada y salida a boxes. Debido al reducido tamaño de este oval, tiene una pista estrecha y entrar a boxes supone tener que reducir la marcha exageradamente y es muy peligroso si se hace sin precaución. Todos los pilotos tienen que estar alerta y tener un ojo puesto a los coches de delante. La salida es más de lo mismo, una reincorporación a la trazada en la que los pilotos tendrán que pisar a fondo el acelerador. En este punto, los spotters serán de gran utilidad y tendrán que controlar constantemente el tráfico en pista. Todo esto no será un problema durante las banderas amarillas. Pero en este caso, se verán muchas peleas en el pitlane y podréis ver incluso paralelos antes de frenar delante del hombre piruleta. Y será aquí donde los pilotos más hábiles podrán ganar una o más posiciones. Evidentemente, aquí es donde surgen en efecto las estrategias. Los equipos tendrán que estar todo el tiempo replanteándose los repostajes y los cambios de neumáticos, ya que nunca se sabe cuándo pueda aparecer una bandera amarilla. Seremos testigos de estrategias muy diversas, como por ejemplo cambiar solo las ruedas del lado exterior para ahorrar tiempo en la parada. O simplemente jugársela con los neumáticos usados y mantenerse en pista para no perder esas preciadas posiciones. Cuando apenas, por ejemplo, quedan 10 vueltas para el final. Una mala decisión puede acarrear graves consecuencias, y tanto los equipos como los pilotos lo saben. Lo que poca gente sabrá es que este circuito albergó la primera carrera de la historia en la NASCAR Track de los años 90. Y como no podía ser menos, Fenix también será la ambición de la primera carrera tipo oval en la Liga Nacional de Escuderías. Y con todo esto, os dejamos con la retransmisión oficial por parte de Ichiko-san 2008. Como siempre, mucha suerte a todos los pilotos, y disfruten con ellos.